El Pobrecito Quiere su servicio, porque por televisión Él lo vio, un viernes de noche jugando contra la China Y no fallaba ni un gol Solo la poña huete, a, a, por culo coete ¡Vaya problemas! ¿Quiénes los hay? Pues contra la SIDA, vacunas no hay Solo el globito, que anuncia sedicto Puede impedir, afecta sus culitos Sí, que lo está vio buscando de ese lado Una droga, que combatra el virus Así que mientras no esté, de una vez Lista la vacuna, ya no sé o que se ponga De culito a la pared Solo la poña huete, a, a, por culo coete Lista la vacuna, ya no sé o que se ponga